Buenos días chicos, continuamos con la clase. En esta ocasión el tema a tratar es agua. Vamos a entender lo que es la estructura molecular, características de la molécula de agua, para el salón de cuarto de secundaria. Empecemos. A ver, el agua es una molécula binaria constituida por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Hay que entender que el agua es una molécula binaria porque está constituida por dos elementos, pero es una molécula triatómica, quiere decir que tiene tres átomos. Esto debe estar claro, molécula binaria porque está formado por dos tipos de elementos y molécula triatómica porque en su constitución presenta tres átomos. El agua es la biomolécula inorgánica más abundante en los seres vivos y también más abundante en el planeta. Dos tercios del planeta son básicamente agua. Los seres vivos estamos constituidos principalmente por agua, siendo uno de los órganos más hidratados en el ser humano, el cerebro. Organismos más sencillos y una constitución más sencilla están formados principalmente por agua, como es el caso de las medusas. Las frutas también tienen un alto porcentaje de agua. El agua permite entonces la vida en el planeta y da el medio para que muchas reacciones químicas ocurran. Hay que entender la estructura molecular del agua. El agua está formado por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Entre los átomos de oxígeno e hidrógeno se forma un enlace covalente polar. Como sabemos, los enlaces se hacen o se forman por los electrones. El hidrógeno presenta un electrón de valencia. El oxígeno presenta seis electrones de valencia. Un electrón lo va a utilizar para formar un enlace covalente con el hidrógeno. Pero como el oxígeno presenta una propiedad química llamada electronegatividad, atrae los electrones con más fuerza que el hidrógeno. Por eso que estos enlaces o este enlace covalente, que teóricamente estaría formado por electrones compartidos, estos electrones van a estar más cerca al oxígeno. Lo mismo pasa con este enlace. La molécula de agua tiene una característica principal. Entre los átomos de hidrógeno y el oxígeno se forma un ángulo conocido, 104,5 grados hexagesimales. Entonces, recapitulando. La molécula de agua está formada por dos enlaces covalentes que se forman entre el oxígeno y el hidrógeno. Como el oxígeno es más electronegativo que el hidrógeno, tiende a acercar o atraer los electrones de valencia cerca al oxígeno, lo que genera un... Continuemos y hablemos ahora de las características del agua. Mencionemos primero la dipolaridad de la molécula de agua. Entendemos por dipolaridad la condición que tiene el agua de presentar dos polos o dos cargas. Una carga negativa al lado del oxígeno y una carga positiva al lado de los hidrógenos. Estas dos cargas se generan. Número uno, el enlace que se forma o el ángulo que se forma entre los hidrógenos y el oxígeno es un ángulo de 104,5 grados hexagesimales. Esto provoca que ambos hidrógenos se encuentren hacia un lado de la molécula. Ahora, como mencioné hace un momento, entre el oxígeno y el hidrógeno se forma un enlace covalente polar. ¿Qué quiere decir que sea covalente polar? Que los electrones no están siendo compartidos de manera equitativa. Debido a que el oxígeno es un átomo más electronegativo, está acarreando o atrayendo los electrones del hidrógeno hacia su núcleo. Esto provoca que esta zona tenga una ganancia de electrones más los electrones libres que tiene el oxígeno, porque tiene seis electrones de valencia, provoca que toda esta zona se cargue con un polo o con una carga negativa. El hidrógeno solo presenta un protón y un electrón. Al perder su electrón, se queda con su único protón. Este protón confiere a esta zona una carga positiva, de igual manera para este hidrógeno. Entonces, toda esta zona del lado de los hidrógenos va a presentar una carga positiva y la zona del lado del oxígeno va a presentar una carga negativa. A esto... La siguiente característica del agua es la cohesión molecular. Pero para entender la cohesión molecular, tenemos que saber qué es un enlace puente de hidrógeno. El enlace puente de hidrógeno es uno de los enlaces intermoleculares, escúchese bien, no interatómico, intermolecular, o sea que une moléculas más estable que existen. El enlace intermolecular más estable que existe. Se forma entre un polo positivo, un hidrógeno, de una molécula de agua y los electrones libres del oxígeno de otra molécula de agua. Como sabemos, este hidrógeno se va a cargar parcialmente positiva o positivo porque ha perdido su electrón y los electrones libres del oxígeno tienen una carga negativa. Entre estos dos polos diferentes se va a generar una atracción, una atracción electrostática por diferencia de cargas que se denomina enlace puente de hidrógeno. Entonces, el enlace puente de hidrógeno une dos moléculas de agua. Une el hidrógeno con polo positivo de una molécula de agua con el oxígeno con polo negativo de otra molécula de agua. Si tuviéramos una gran masa de agua y muchas moléculas de agua, todas estas van a estar unidas entre sí mediante puentes de hidrógeno que se van a formar entre las cargas negativas del oxígeno y las cargas positivas del hidrógeno. Entonces, en una gran masa de agua se forma una enorme red molecular de moléculas de agua gracias a los enlaces puente de hidrógeno. A esto se le conoce como cohesión molecular y en un próximo capítulo vamos a entender que esta cohesión molecular le confiere al agua características importantes. Continuemos ahora con las propiedades del agua y empecemos con la elevada constante dieléctrica. El agua tiene una gran capacidad para disociar, desestabilizar moléculas polares. Entendamos cómo desestabilizar la capacidad para disolver. Una molécula polar es aquella molécula que tiene una carga. Entonces, el agua tiene la capacidad de disolver, desestabilizar moléculas polares, moléculas con carga, debido a que el agua presenta dos polos, un polo positivo y un polo negativo. Y estos polos tienen una elevada carga, tienen gran capacidad para atraer o desestabilizar las moléculas. Por ejemplo, acá tenemos agua con sal, o estamos disolviendo sal en agua. Lo que va a pasar al disolver la sal en el agua es que las moléculas de agua van a interactuar con las moléculas de la sal. La sal es cloro de sodio. Está formado por sodio, que es un yon positivo, y el cloro, que es un yon negativo. Entonces, lo que va a pasar con las moléculas de agua es que se va a introducir entre la unión de estos átomos y van a empezar a separarlos. Al separar, al desestabilizar al cloruro de sodio, nosotros vamos a evidenciar que esta sustancia se disuelve en el agua. Si hacemos una ampliación del fenómeno que está sucediendo, es que el yon sodio, que tiene carga positiva, va a ser rodeado por las moléculas de agua. En este caso, las moléculas se van a unir por su polo negativo. Al rodearla, la va a separar del yon cloro, que tiene carga negativa. Porque el yon cloro va a ser también rodeado por moléculas de agua. Solo que en este caso, el agua se unirá a este yon a través del hidrógeno, que es su carga positiva. Esta propiedad permite que el agua sea un gran disolvente de moléculas polares. La capacidad para disociar moléculas polares debido a su la tensión superficial. Debido a que las moléculas de agua se encuentran cohesionadas entre sí, gracias a los enlaces puente de hidrógeno que se forman entre los oxígenos y los hidrógenos, es que las moléculas de agua forman una gran red, una gran malla. Y esta cohesión molecular se ve intensificada en las moléculas de la parte superior de una gran masa de agua. Esta tensión superficial permite que la parte superficial del agua funcione como una especie de bloqueo sólido y permite que algunos animales puedan caminar sobre el agua o hasta poner huevos para su posterior eclosión. Eso también es lo que explica por qué cuando nos tiramos a la piscina o a una gran masa de agua y no tenemos el ángulo apropiado es como golpearse con un sólido. Es bastante doloroso. Este clip que vemos en la parte derecha se mantiene en la superficie de la masa de agua gracias a la tensión superficial. Al estar el clip en forma horizontal no logra penetrar ni romper los enlaces puente de hidrógeno. Si nosotros no lanzáramos con cierto ángulo de inclinación podríamos romper los enlaces puente de hidrógeno y esta tensión superficial no afectaría el ingreso al agua. Es lo que hace por ejemplo un clavadista. El elevado calor específico del agua. Primero hay que definir qué es la temperatura. La temperatura se define como un movimiento molecular. Acá tenemos un gráfico que explica esto. Acá vemos que las partículas o las moléculas no presentan movimiento por lo tanto la temperatura es baja. A medida que las partículas empiezan a moverse la temperatura se va a elevar. Cuando hay mayor movimiento de partículas o mayor movimiento molecular la temperatura se eleva. Entonces la temperatura es la vibración de las partículas o la vibración de las moléculas. En la masa de agua pasa lo mismo. Una cantidad de agua a 25 grados presenta cierto movimiento. Pero a 50 grados centígrados el movimiento es mayor. Hay mayor movimiento de partículas hay mayor temperatura. La temperatura teórica a la que no existe movimiento molecular es menos 273 grados Kelvin que se considera como el cero absoluto. Ahora entendamos lo que es el calor específico. El calor específico es la cantidad de energía necesaria para elevar un grado centígrado la temperatura de una sustancia. Acá tenemos un ejemplo. Acá tenemos una masa de agua. Esta masa de agua tiene la misma cantidad de masa que esta varilla de hierro. Si le agregamos calor al agua este se va a calentar y ese mismo calor le agregamos a la varilla de hierro y este se calienta más rápido. Entonces si agregamos la misma cantidad de calor a ambos cuerpos pero el metal en este caso el hierro se calienta más rápido quiere decir que el metal el hierro tiene menor calor específico y el agua presenta un mayor calor específico debido a que no se calienta con facilidad. Esto se explica a que las moléculas de agua están unidas entre sí mediante los enlaces puente de hidrógeno. Como mencioné la temperatura aumenta a medida que hay mayor vibración molecular. es difícil mover las moléculas de agua por la cohesión entre ellas por lo tanto para lograr elevar la temperatura de agua primero la energía brindada a esta masa de agua tendría que romper los enlaces puente de hidrógeno y luego agregarle más energía para que empiecen a vibrar. Es por eso que el agua soporta bastante energía sin cambiar su temperatura y esto permite que el agua funcione como un termorregulador ambiental u orgánico. Los seres vivos regulamos la temperatura gracias al agua que tenemos en el cuerpo. A mayor temperatura esa temperatura o ese calor excesivo lo eliminamos gracias al agua con la sudoración. En el ambiente pasa algo muy similar los rayos solares caen con la misma incidencia en el agua y en el suelo pero el suelo se calienta más rápido debido a que tiene menor calor específico. En cambio las masas de agua se calientan con dificultad esto permite que la temperatura ambiental sea estable. Parte de esa temperatura excesiva que se concentra en la parte de la tierra pasa hacia el agua y el agua tiene la facilidad de soportar esa energía sin calentarse. Teóricamente si no existiera agua en la tierra las temperaturas estarían muy elevadas y no sería posible la vida. En la noche pasa lo inverso el agua asimiló bastante energía la tierra se enfría rápidamente esa energía que tiene el agua va a empezar a migrar este calor va a empezar a migrar hacia la tierra lo que permite cierta estabilidad térmica. Recuerden el elevado calor específico que tiene el agua permite que sea un excelente termorregulador ambiental y orgánico. la capilaridad la capilaridad es la capacidad que tiene el agua para subir a través de un capilar un capilar es un tubo bastante delgado esto se explica por tres fenómenos por la cohesión molecular por la tensión superficial y por la adhesión entendamos esta imagen es una ampliación de esta zona del capilar acá tenemos las paredes del capilar estas moléculas de agua están reaccionando con las paredes del capilar acá hay un fenómeno llamado adhesión esta adhesión hace que una de las moléculas de agua reaccione con la pared del capilar y se eleve pero esta molécula no se eleva sola a su vez atrae a otras moléculas debido a que están enlazadas o están unidas por el enlace puente hidrógeno a esto se le conoce como cohesión y esta cohesión se ve magnificada en las moléculas superficiales del agua por lo tanto cuando introducimos un capilar en una masa de agua vamos a evidenciar que a través del capilar el agua se va a elevar y esto permite el ascenso del agua en los vegetales en los vegetales el agua absorbido por la raíz sube a través de capilaridad a través de unos vasoconductores en este caso el silema y puede llegar hasta las hojas donde se realiza la fotosíntesis ahora densidad como sabemos mencionamos como mencioné en la separata el agua tiene un comportamiento peculiar su densidad máxima se alcanza a los 4 grados centígrados a esta temperatura su densidad es 1 pero si seguimos reduciendo la temperatura del agua la densidad va a ir disminuyendo y cuando el agua se convierte en un sólido su densidad es 0,5 gramos por centímetro cúbico menos que el agua líquida esto garantiza que los bloques de hielo o el agua sólida flote entonces esto permite que en los polos sobre el agua líquida o sobre las masas de agua se forme una capa de hielo esta capa de hielo estas moléculas de agua en el hielo o en estado sólido van a separarse y va a permitir que haya espacios esos espacios se llenan de aire y son un mal conductor del calor por lo tanto esta capa permite aislar la temperatura en el ambiente en el aire la temperatura es aproximadamente menos 10 grados centígrados pero esta capa de hielo permite que el agua bajo de la capa de hielo mantenga una temperatura superior al ambiente lo que permite que no se solidifique y permite también la vida de algunos animales poliquilotermos los animales poliquilotermos son aquellos que tienen una temperatura variable su temperatura depende del ambiente en contraposición están los animales homeotermos como en el caso de los mamíferos que tenemos una temperatura constante la temperatura de un animal homeotermo no depende del ambiente sino depende de su medio interno entonces esta peculiaridad con la densidad del agua permite que el hielo flote sobre el agua o sobre la masa de agua y permite que este hielo no deje o es un aislante de la temperatura permite que la temperatura bajo el hielo se mantenga en valores que permitan la vida y para culminar haremos un resumen y un cuadro comparativo entre la naturaleza del agua sus características sus propiedades y la función el agua o la molécula de agua tiene dos características principales la dipolaridad la condición de presentar dos polos un polo positivo y un polo negativo y la cohesión molecular que es la unión de las moléculas de agua a través de un enlace intermolecular llamado puente la dipolaridad del agua permite que tenga una elevada constante eléctrica y esta constante dieléctrica le permite le da una gran capacidad para desestabilizar moléculas polares le da la capacidad del agua de actuar como un gran disolvente de moléculas polares recuerden moléculas polares moléculas con carga esta dipolaridad también me determina la adhesión molecular la cohesión molecular la cohesión molecular también me permite la tensión superficial estas tres propiedades adhesión cohesión y tensión superficial determinan la capilaridad que es la capacidad que tiene el agua de ascender a través de un tubo delgado llamado capilar la cohesión molecular también permite que el agua tenga un elevado calor específico recuerda calor específico es la cantidad de energía necesaria para elevar un grado la temperatura de una sustancia es difícil elevar la temperatura del agua debido a que sus moléculas se encuentran unidas entre sí gracias a los enlaces puente hidrógeno por lo tanto la temperatura del agua no varía con facilidad no se eleva con facilidad esto permite que el agua actúe como un termorregulador orgánico y ambiental soporta mucha energía sin variar su temperatura esta cohesión molecular también determina la densidad peculiar que tiene el agua en estado sólido esta densidad permite que el agua actúe como un termoaislante y permita la vida de algunos organismos acuatorios que el agua